de la ciudad de Montevideo. Los habitantes de Montevideo sí que han logrado entender el valor del agua, y no es para menos. Ocho días sin servicio de acueducto los tiene ocupados gran parte del día buscando cómo suplir esta importante necesidad. Luego que un deslizamiento provocado por las fuertes lluvias se llevara a las tuberías de su acueducto. La mayoría de actividades que nos realiza necesitan del agua, entonces por eso tenemos que ir a abastecernos aquí en este sitio. Nosotros estamos esperando que EPM nos colabore a ver si de pronto salimos de esa urgencia que tenemos. En pequeñas fuentes de agua, carros tanques y hasta de la misma lluvia que provocó su calamidad, cerca de 2.300 habitantes de Montevideo han pasado estos ocho días con balde en mano para llevar a sus viviendas la cantidad necesaria que supla sus necesidades más básicas. Estamos aprovechando que está lloviendo mucho y hemos estado recogiendo aguas y eso lo estamos aprovechando para trapear y para hacer aseo para los baños. Le pedimos a la comunidad un poco de paciencia, que el agua les va a llegar permanentemente a todos. Siempre vamos a tener el apoyo de un carrotanque aquí repartiéndonos en todos los sectores. Las noticias no son muy alentadoras, pues restablecer el servicio podría tardar otros 15 días más. Pero en el momento estamos esperando esos presupuestos y todo ese reporte de los ingenieros competentes para el tema. Bomberos con carrotanques de Envigado, La Estrella, El Retiro y Santa Bárbara han sido la salvación para los montebellenses en una situación donde el agua les sobra del cielo, pero les faltan sus casas. Gracias. Gracias.